Ay, en su mirada se nota, y en su corazón hay vacante No es que yo sea divino, su mirada es transparente Ah, oiga y si cambiamos de tema, no siga por Dios en los juegos La verdad me muerdo de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me llamo divina, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me llamo divina, no es un juego Y es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es No tenga miedo, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me llamo divina, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me llamo divina, no es un juego Y es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es No tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es No tenga miedo, no es un juego No tenga miedo, no es un juego